Yo parto de una premisa, que para mí es que América Latina está en disputa, es una disputa lo que se está dando. Y quiero un poco partir también de otra tesis. No me atrevo nunca a hablar de fin de ciclo. Yo creo que América Latina no está pasando por un fin de ciclo, está pasando por un momento de grandes disputas. Y quizás en el intento de restauración conservadora, intento de ofensiva neoliberal, que como bien decía Saska, hay otras estrategias. Son estrategias del siglo XXI donde la ofensiva de la derecha es distinta. Hay una performance distinta, hay nuevos mecanismos, incluso con nuevos liderazgos más jóvenes, presentándose a veces más amigablemente. Sin embargo, yo creo que lo que está sucediendo en América Latina, concretamente en tres países que hoy en día son siempre foco de atención, Bolivia, Ecuador y fundamentalmente Venezuela, yo creo que hay una gran disputa política. Son muchos años de transformación. El siglo XXI transformó mucho en América Latina, en la región. Creo que la capacidad que han tenido estos procesos para reapropiarse de tanta renta, en el caso venezolano, en el caso ecuatoriano, de la renta petrolera, en el caso de Bolivia del gas. Y además esto transformarlo en políticas públicas garantistas de derechos sociales, han sido capaces de redistribuir la renta. Pero no solo, insisto, universalizar derechos sociales, resolver una deuda social heredada del neoliberalismo durante décadas, incluso siglos. Recuperar soberanía, algo que ha puesto siempre en jaque a buena parte del orden hegemónico global. Hay que recordar que Venezuela no es cualquier país, es un país con las reservas petroleras más grandes del mundo. Y reapropiarse de esta renta y dejar la casa adentro, a favor de las mayorías, es transformar un modelo, transformar un modelo contracorriente, como diría el propio comandante Hugo Chávez. Era como hacer políticas para salir del laberinto neoliberal, en una etapa en la cual, en todo el mundo, y todavía estamos en Europa, en la cual las políticas neoliberales siguen llevándonos del estado del bienestar al estado del malestar, como diría Stiglitz. Yo creo que es importante tener en cuenta que lo que está pasando en América Latina es que los procesos de cambio, creo que como cualquier proceso acelerado de cambio, donde se reapropia la renta, donde se transforman las condiciones sociales de vida, donde se recupera la soberanía, implica que haya contradicciones, tensiones. Citando a Álvaro García Linera, y creo que es una cosa que siempre hay que releer constantemente, hay que pensar que lo que está pasando en América Latina no son más que contradicciones creativas que se dan en cualquier proceso de cambio. Y cuando digo contradicciones, son tensiones. Cualquier proceso de cambio está sujeto a contradicción. Creo que son bienvenidas las contradicciones, a diferencia de lo que sucede en Europa, en España, en el sur de Europa, donde no hay ninguna contradicción, donde no existe ninguna tensión. El estado implementa unas políticas públicas a favor de una minoría, de un salvataje a la banca, en detrimento de la mayoría. Sin tensión, sin contradicción, o sin aparente contradicción. Yo creo que la región, el caso de Venezuela, Bolivia, Ecuador, se ha transformado, insisto, no solo en términos de derechos sociales, sino además ha permitido incluir a las mayorías en los patrones de consumo que estuvieron excluidos durante décadas y siglos. No solo eso, sino se ha recuperado un sentido común, bolivariano. La gente está orgullosa de ser latinoamericana, la gente está orgullosa de ser ecuatoriana, de ser boliviano, de ser venezolano, de ser argentino. Ese nuevo consenso latinoamericano ha ido poniendo freno al consenso viejo de Washington. Ese pulso entre ambos consensos, consenso de ideas económicas, políticas, culturales, creo que es determinante para entender y para casi ratificar por qué podemos hablar de un cambio de época en la región latinoamericana en el siglo XXI. Es un cambio de época porque el imaginario ya es otro, porque el Estado no es visto como se veía hace 30 años, porque hay una identidad política nueva, regenerada, reciclada, porque los pueblos se sienten identificados con sus propios líderes, porque Evo Morales es como su pueblo, porque Hugo Chávez es como su pueblo, porque Nicolás Maduro es como su pueblo. Esto es un cambio de época en un sentido histórico, de cambio de ciclo, de largo aliento. Pero lo que creo que a veces es fundamental, y como bien decía la compañera, para poder entender este momento, este momento de clivaje, de dificultad, de obstáculos, es que en cualquier cambio de ciclo, en cualquier proceso de cambio histórico, se pasan por vicisitudes, por vaivenes, por momentos más difíciles. Creo que a veces se nos olvida rápidamente las dificultades que tuvieron que pasar estos procesos latinoamericanos de cambio en las etapas iniciales. Yo todavía recuerdo el año 2002 en Venezuela, con un doble golpe de Estado. Se ha dicho aquí, se ha hablado del golpe de Estado en Brasil. Podríamos recordar el golpe de Estado, el intento de golpe de Estado contra Correa, en septiembre, o el de Bolivia, en Pando, con las muertes de Pando, o el golpe de Estado en Honduras, o el golpe en Paraguay contra Lugo, un golpe parlamentario. Quiero decir con esto, que América Latina está en un momento de tener que superar nuevas dificultades. Y fundamentalmente para mí es porque, a medida que avanzan los procesos de cambio, también avanzan las nuevas demandas de los pueblos. Por eso me parece que es fundamental pensar, pensar en voz alta. ¿Cuáles son las nuevas preguntas que nos hacen las mayorías? Para intentar identificar las nuevas respuestas. Si seguimos dando viejas respuestas a nuevas preguntas, seguramente las revoluciones morirán rápido. Y yo creo que lo importante es poner el oído en el territorio, en lo que nos dicen los pueblos. Por eso estas tres últimas derrotas electorales, en Bolivia, en la repostulación de Evo Morales, la legislativa en Venezuela, incluso la de Argentina, para mí nos obliga a pensar hacia adelante. A pensar hacia adelante qué nos quieren decir los pueblos. Qué nos quieren decir las mayorías sociales que han salido beneficiadas de la revolución y que tienen todo el derecho del mundo a seguir demandando más cosas a sus líderes. Y esto es fantástico. Lo interesante es que haya esa tensión, ese constante diálogo. Por eso nos obliga, insisto, a repensar cuáles son los nuevos ejes en disputa en este momento histórico. Me niego a tirar la toalla. Es como que creo que no son momentos para perder el optimismo. Si algo a mí me ha demostrado la revolución bolivariana en Venezuela, pero la revolución democrática y cultural en Bolivia, la revolución ciudadana en Ecuador, es que hay que ser optimistas. Optimistas haciendo bien las cosas. Identificando en cada momento histórico cuál es el desafío, el reto. Y yo creo que se abre una etapa hacia adelante muy interesante. Y lo digo con toda responsabilidad política. Interesante. Interesante porque de cada dificultad hay que mejorar la política pública. Hay que rehacer una nueva política económica. Considerando que por primera vez estos procesos de cambio tienen una restricción externa con una fuerte caída de los precios de los commodities. El caso venezolano a veces nos olvidamos que el precio promedio del petróleo del año 2014 al año 2016 pasó de 88 a 26. Dicho claramente, si de cada 100 dólares que entraba en el país ahora solo entran 25, imaginaros si no se quiere renunciar a la inversión social. Porque lo fácil sería recortar derechos sociales. Lo fácil sería ceder soberanía. Lo fácil sería reacomodarse a las exigencias de los fondos financieros internacionales. Pero el desafío es precisamente cómo afrontar una crisis externa. En Bolivia, en Ecuador, en Venezuela. En el caso de Argentina era exactamente parecido. Cómo resolver eso sin tener que hacer ningún ajuste adentro. Todo lo contrario. Y ahí yo creo que son las nuevas dificultades. Y yo me atrevo para ir terminando en dejando encima de la mesa aspectos que me parecen claves en esa disputa. Y es tener que repensar el papel de la región en el mundo de nuevo. Se hizo mucho durante una década. Esa década ganada. Esa época ganada. Y yo creo que estamos en un fantástico momento para repensar otra vez. Para reinventar, como diría Simón Rodríguez. Para seguir reinventando, inventando. Tener que inventar cuáles son las alianzas regionales necesarias en este momento. Para seguir superando la crisis externa. Pongo un ejemplo concreto. ¿Por qué no crear una agencia de calificación de riesgo en América Latina? Dentro de UNASUR. Dentro de la CELAC. ¿Por qué no establecer mecanismos financieros concretos dentro de la nueva arquitectura regional? ¿Por qué no pensar en alianzas productivas entre las grandes empresas públicas que hay en el continente gracias a los procesos de cambio? ¿Por qué no pensar en compras públicas coordinadas en la región? En vez de tocar las puertas de los tratados de libre comercio con Estados Unidos o con la Unión Europea. Que no beneficia al pueblo europeo. Que beneficia a muy pocas empresas europeas. Me parece que es un momento para pensar. Para pensar adelante cómo sortear, insisto, una restricción externa con contradicciones internas. Y me parece que América Latina está en disputa. Y en tanto es así, creo que los procesos de cambios tienen la responsabilidad de escuchar, identificar cuáles son las nuevas demandas de las mayorías para construir algo que para mí es determinante. No olvidarse que hay que hablar hacia el futuro. Con esto creo que para mí es el punto de cierre en esta primera exposición. Hay una guerra de expectativas. No podemos olvidar que la política y la economía es la construcción de expectativas hacia adelante. Y si algo creo que ha hecho la derecha regional en esta nueva etapa de ofensiva ha sido de alguna manera intentar vendernos que habían unas expectativas distintas y que podían ser ellos los vehículos. El caso de Macri prometió cualquier cosa. Y ahora ha tenido que recortar cualquier promesa. Si no es más, retroceder. Pero creo que desde la izquierda latinoamericana estamos en la obligación de pensar hacia adelante. Creo que no podemos quedar atrapados en un lenguaje del pasado. Tenemos que seguir pensando en el futuro. Si solo tenemos un eslogan del no volverán, seguramente volverán. Me parece que es el momento, insisto, de utilizar un lenguaje más futurible, más de expectativas, como diría el propio comandante Hugo Chávez, de saltar hacia adelante. Gracias. 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 Gracias.